Hemos recibido una serie de denuncias de hurto a personas en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Al parecer, algunas personas, ungiendo ser funcionarios de la administración distrital, han ingresado a los domicilios de personas adultos mayores y aprovechando su vulnerabilidad, han abusado y han hurtado algunos elementos personales de esta población. Queremos decirles que desde la administración distrital no estamos adelantando ningún tipo de campaña que permita el acceso al domicilio de las personas. Tenemos ya las pistas sobre las cuales la policía está trabajando para dar con la captura de los responsables de estos hurtos recientemente en el distrito. La invitación también es para que no permitamos el ingreso de personas que no logren identificarse plenamente al domicilio para que así podamos evitar situaciones como estas que llaman, por supuesto, toda la atención de la autoridad y que vamos a contrarrestar con todo el poder de la autoridad que representamos. Gracias.